Bueno Nacho, con las camaritas en mano, sensación de lo que vos desde arriba del auto sentiste, Nacho. Nada, me he chocado de eso, no hay mucha explicación. Hoy habías dicho maniobra de carrera, lo que pasó en la serie. Esto es otra cosa. Sí, sí, en la serie nos reflejaba un buque y bueno, ahora también. Ahí está el concepto de Nacho Fahín que va a ingresar al diálogo con los comisarios deportivos. Perdóname Matías, tu sensación, Matías Cravero después de hablar con los comisarios deportivos, lo que has observado desde arriba del auto y lo que sentiste. Nada, los comisarios querían un punto de vista, ya se los di, aclarar las cosas. Nada, me parece que son toques de carrera. Lo mismo de hoy en la serie, no sé, vos que percibiste si fue toque de carrera, después ya viste la imagen. Lo de ahora entendés toque de carrera, Matías. Sí, venimos muy rápido, el primer toque para ahí sí fue un exceso mío. Pero bueno, le devuelvo la posición y después del curón vengo con todo el auto roto, con todo el auto herido y pasan estas cosas. Pero nada, a replantear el año y ver cómo sigue. Vale, una charla interna entre todo el grupo, vos comparten la estructura de Galarza, ¿no? Sí, sí, me parece que somos gente grande, gente madura y hablando se solucionan las cosas. Gracias, Matías. Muchas gracias.